A mí me pareció todo patético y ridículo. Mire, primero han despilfarrado algo que es muy importante, que es la credibilidad de las comunicaciones oficiales. Cuando en la sede de una institución, un gobierno, el que sea, hace una afirmación, siempre tiene un plus de credibilidad para los medios de comunicación y para los ciudadanos. No le exigir los medios de comunicación lo mismo a un presidente o presidenta de un gobierno que a cualquier diputado de la oposición, porque dais por hecho que lo está haciendo en el marco de la institución y, evidentemente, con la oficialidad que corresponde. Eso lo han desperdiciado. A partir de hoy, visto los shows, los números que se han montado y las mentiras que se han vertido desde la sede de la Presidencia de la Junta, uno ya hoy pregunta, porque al final eran archivadores que tenemos no en cualquier gobierno, sino en cualquier oficina de este país, archivadores con llaves, ¿no?, archivadores a los que tenían acceso todos los funcionarios, que los propios comités de empresas han pedido explicaciones, como diciendo, ya está bien, ya está bien. ¿Y por qué se ha hecho todo eso? Pues yo creo que se ha hecho todo eso para tapar el balance de un año, porque tú cuando llevas un año en el gobierno lo que te interesa es contar lo que has hecho, que los andaluces sepan cómo le has cambiado la vida o no se la has cambiado. El problema es que no se la han cambiado o se la han cambiado peor. Y en lugar de hablar de lo que han hecho, pues se han dedicado a historias, a cuentos, a shows y a números impropios de un presidente de la Junta y de un consejero de la Presidencia. Empezaron atacando por una sentencia, que ya todo lo que teníamos que decir lo hemos dicho, ¿verdad? Después siguieron con el numerito de los archivadores con llaves y ya lo último, para mí lo más grave, lo más grave es que el propio presidente de la Junta hable de una intervención financiera de Andalucía que no es verdad, poniendo en riesgo nuestra economía, los inversores que tienen que apostar por Andalucía, nuestras cuentas y la imagen dentro y fuera de nuestras fronteras. Sí, esto ya me ha parecido el ridículo mayor, pero sobre todo la mayor frivolidad y responsabilidad que es la que ha cometido el propio presidente en estos días, enmendado incluso por su consejero de Hacienda. ¿Por qué? Porque imagino que el consejero de Hacienda está echando números y está diciendo en qué mercado voy a colocar yo ya los intereses de Andalucía cuando el propio presidente que tengo está hablando mal de Andalucía y está diciendo que estamos intervenidos. Pero el propio consejero de Hacienda tiene que estar temblando y esa es la realidad cuando algunos instalan el cho en la gestión de un gobierno de ocho millones y medio de personas como el de Andalucía. Que a mí ya lo que me resulta es lastimoso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tampoco la imagen de mi tierra sea esa. Los socialistas andaluces no queremos que Andalucía se caiga para nosotros levantarla, como decía Montoro. Nosotros queremos que Andalucía vaya bien y que además contribuyamos sobre todo a eso para que la gente vuelva a confiar en nosotros y esta vez con una mayoría más grande que nos permita volver a gobernar. Y claro, pues es evidente que cuando formamos parte de esos ridículos que se han visto en los últimos días y el más reciente, el del presidente de la Junta, hablando de una intervención inexistente, pues eso no nos gusta para nuestra tierra, claro que no. Es una garantía, un gobierno de Pedro Sánchez es una garantía para Andalucía. Para Andalucía y lo ha demostrado además prácticamente en menos de un año, ¿no? Lo ha demostrado con compromiso tangible. Metro de Granada. ¿Cuánto tiempo llevábamos esperando el metro de Granada? Ha sido un gobierno socialista el que ha desbloqueado esa situación. Inversiones en autovías fundamentales, como la S40 en Sevilla, ha tenido que ser un gobierno socialista. La consolidación ya por fin del compromiso de levantar el peaje de Sevilla-Cádiz, también un gobierno socialista. El reconocimiento de los recursos que se tienen que poner en materia de dependencia en Andalucía, ha tenido que ser un gobierno socialista. Incluso, fíjese, un plan de empleo, algo que era tan necesario, hasta un gobierno socialista con Pedro Sánchez no ha aparecido un plan de empleo en los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que, por cierto, la derecha no dejó que vieran la luz y que salieran adelante. Es decir, un gobierno socialista en España es una garantía para esta tierra. Y así ha sido. Miremos hacia atrás, pongamos ese retrovisor que le gusta a la derecha y veremos que las etapas de más justicia, tanto presupuestaria como de inversión y social con Andalucía, han sido bajo gobiernos presididos por presidentes socialistas. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo el PP en los últimos días? Tapar su incapacidad y su ineficacia para gobernar. Porque han tenido un año. Es decir, los primeros días, pues bueno, todos los gobiernos suelen tener esa pequeña luna de miel de que acaban de llegar, pero ya lleva un año. Y en un año ha demostrado que es incapaz de gestionar la economía andaluza para crear empleo. Al contrario, prometieron 600.000 empleos y hoy hay 100.000 parados más desde que el PP y la derecha llegó al gobierno de Andalucía. Incapacidad para gestionar los servicios públicos. Una sanidad en llama. Le pongo un ejemplo. Hoy se tarda 77 días más en que te atienda un especialista en la sanidad pública andaluza que hace un año. Es un dato objetivo. Y hay más andaluces con seguros privados que hace un año. Estamos a la cola. Además, en el tiempo de espera para poder acceder a una intervención quirúrgica. Eso sí, las privadas están haciendo más negocio que nunca en esta tierra. Incapacidad para gestionar la propia educación. En el ámbito donde la educación es universal, inclusiva y de calidad. Lo que estamos viviendo ahora en las aulas de educación especial con los niños que más dificultades tienen, lo que se ha vivido con los comedores escolares en Jaén o las escuelas rurales y las escuelas que van a cerrar en los próximos días. En dependencia. Hoy es más fácil acceder a la dependencia en Andalucía si tu situación es menos grave que si es grave. Porque es más costosa la grave que la menos grave. Se está aumentando las personas de un nivel que necesitan menos recursos y está disminuyendo aquellos que sin la atención a la dependencia no tienen dignidad ni autonomía. Y ese es el balance de un año. Claro, frente a eso, cortinas de humo, utilizar la sede del Gobierno de Andalucía para difamar, para calumniar y un presidente de la Junta de Andalucía que de manera irresponsable está poniendo en duda la solvencia financiera, la seguridad que dábamos en los mercados de la Junta de Andalucía y de Andalucía como una marca de garantía. Si el propio Moreno Bonilla habla mal de Andalucía, quien haya invertido en estas salidas que hemos tenido los mercados en Andalucía, ¿qué estará pensando? Lo que yo he comprado, aquello en lo que yo he invertido, ¿eso qué rendimiento va a tener? Y en una futura salida a los mercados que están planteándose, ¿quién va a querer invertir en Andalucía? Con las dudas que el propio presidente está sembrando. Por eso yo creo que este ha sido un año de incapacidad, de ineficacia, de ceses continuos. ¿Qué gran empresa en este país podría sostenerse con 33 dimisiones y ceses en un año? Eso es impensable. Pensemos en cualquier gran empresa de España que tenga que afrontar en un año 33 dimisiones o 34. Yo he perdido la cuenta, ya forma parte del ecosistema. Pues ha sido la realidad de un gobierno de un cambio a peor en Andalucía que ya no puede echarle la culpa a nadie porque lleva un año gobernando y la herencia que tiene ya es la suya. Y esto último de la mentira indigna de decir que Andalucía estaba intervenida cuando se ha demostrado que no es así, pues esto último ha sido para tapar lo que viene. Y lo que viene es que no van a cumplir en el año 2019 y que los recortes que han hecho lo han hecho porque han querido. Lo que han hecho con la sanidad es porque han querido. Y lo que han hecho en educación es porque han querido. Desde julio llevan negociando con la Junta de Andalucía. Pero es que lo conocían ellos también. Es decir, desde el mes de julio lo ha reconocido el propio consejero Bravo. Desde el mes de julio llevan negociando la situación financiera en la que está. Mire, han querido decir que Andalucía ha incumplido porque ha retrocedido. No es verdad. Ha sido una cuestión coyuntural, no estructural. Ellos han cogido a Andalucía en una senda de crecimiento. de crecimiento de su PIB, de sus exportaciones, del empleo. Esa ha sido la senda en la que han cogido Andalucía. Incluso los ingresos del anterior gobierno socialista son los que le han permitido su gestión a lo largo de este año. ¿Qué ocurre? Que llegaron dos sentencias a finales del mes de diciembre y la responsabilidad de un gobierno es pagarla y no dejársela al gobierno que viene detrás. Que es el metro y es el caso Nevada. Y se pagaron las dos. Y eso son las siete sentésimas. Fíjense de lo que estamos hablando. Sin esas dos sentencias Andalucía era cumplido perfectamente. Por eso digo que era coyuntural, no era estructural. Este año Andalucía no va a cumplir y ya no son dos sentencias. No va a cumplir por una mala gestión económica, por haber falseado en los presupuestos los ingresos que iba a recibir Andalucía. Haber mentido en ese presupuesto tanto en el 19 como en el 20 para cuadrar un presupuesto irreal. Y todo eso lo han querido tapar pues en esa confrontación asurda y estéril porque al final no han podido demostrar nada porque no estaba Andalucía intervenida y se ha visto con claridad que era una cortina de humo para tapar su propia gestión. El del 19 ese era el reconocimiento a que era un presupuesto irreal. Pues el del 20 ya no le cuento. Si acaban de reconocer públicamente que lo que dijeron en la presentación de los presupuestos de que estábamos en una etapa de crecimiento histórico porque este gobierno es de los récords mundiales pues ya es una verdad ya reconoce el presidente de la Junta que entramos en una etapa al menos de ralentización de la economía. Que los ingresos que estaban consignados no son los que se van a recibir y que a pesar de eso va a seguir beneficiando a 300 grandes fortunas. Pues está claro que el presupuesto del 2020 es papel mojado. de la Junta de la Junta de la Junta